Ahí corrí la cámara. ¿Qué tipo psicoanalista la onda? Un poquito, sí. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno. Armate, me agite armando un poquito. Ahí está. ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Sí, estamos bien. Es como un poco rara la situación. Bueno. Esto es Cualquiera la Pregunta. Esto es Cualquiera la Pregunta, sí. ¿Tenés algún TOC? Sí, pero no te lo puedo contar. Porque viste que lo es TOC, si no, se pierde. Se pierde. Se pierde. No va a perder. ¿Sos de cuando alguien habla en el cine de hacer el o esperás que lo haga otro? Lo hago. ¿Te buscas en Google? No. ¿Nunca? No. ¿Cómo te llevas con el cambio climático? La pista térmica me cae muy mal. ¿Usas teléfono fijo? No. De hecho en casa está como sin volumen. Suena y no damos cuenta que suena. Vendedores. No, no, no. Nos damos cuenta que suena por la pantallita que se ilumina. Si no, no lo atendemos. ¿Te acuerdas la última vez que tuviste fiebre? No. No, no me acuerdo. ¿La última vez que mentiste? Hoy. No. ¿Te molestan los aumerios? Depende, depende del color. No es algo particular. No, no es algo particular. No, no, no. ¿Pasa de uva en las empanadas? Sí. ¿A mí? ¿A quién se le ocurrió con las pasas de uva en las empanadas? Pero sale, ¿eh? No, sí. ¿De carne con pasas de uva? No, señor. ¿De carne con las cinturas? No, señor. ¿De carne con las cinturas? ¡Cinturas! ¡Pasa de uva en las empanadas! ¡La locuna! ¡La locuna! ¡La papá! ¿Qué sonido te gusta? El peruajo. ¿Tocaste el bajo? No. Ah, el peruajo. Pero me gusta. ¿La huele o no? Como que lleva, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué ha dicho ahí? ¿Pepsi o coca? Es cualquiera la pregunta, blu. Para mí el mundo se vive en Pepsi o Coca. No, no hay mucho. Y son muchos más lo de Coca. Lo de Pepsi, no sé qué les pasó. ¿Lees los términos y condiciones cuando, no sé, algo que...? Jamás. No, ni los contratos que film. Por ejemplo, bajás Twitter y qué sé yo. Esas cosas, sí, sí. ¡No! ¡Tres páginas! ¡Ahí te vas! ¡No! Si me van a quedar igual, ya está. Estás en, no sé, un casamiento o en una reunión o en un cumpleaños de X persona. ¿Te querés ir? ¿Cuál es el escape perfecto? Pompa de humo. Perdón. ¿Te querés ir? ¡Ah! Se dieron todo vuelta hasta una hora que no nos ve nadie. ¡Uh! Y me fui. Soy mucho de hacer eso. Yo también. Sí, sí, sí. Cuando estábamos con un grupo de amigos y estábamos todos caminando para algún bar, para algún lugar, algún lugar, cosa que... Viste, yo me voy quedando atrás, me voy quedando atrás y me voy quedando atrás. Sí, giraron todos en la banda. ¿Dónde están? No, ya se fue. Ya tiró la bomba de humo, sí. ¿La banda sonora de los últimos días? El último disco de Foster the People. Es de eso lo que estoy escuchando y bailando con mi hijo. ¿Crees en lo que es extraterrestre? Sí, tengo fe de que exista. Arreglen un poco lo que está pasando. Nosotros lo podemos, seguro. Están a las claras. ¿Qué nombre le pondrías a una tormenta? Iván de Pineda. Es una tormenta de macho. Ahí está. Está muy bien. Grande, Iván. ¿Cómo le explicás a un extranjero por qué acá hacemos el mejor asado al mundo? Reunimos muchas condiciones. La materia prima, la carne argentina realmente es muy buena. El proceso del asado, cómo se hace acá y los cortes que se eligen acá, ayuda muchísimo. ¿No? La parrilla que no le hacemos, no le metemos así de carbón ni en el mismo lugar como los gringos que hacen todo. Ahí prenden fuego, queman. No. Y por último son muy chamulleros. El asado tiene mucho de chamuyo. Tiene mucho de chamuyo. Tiene mucho de chamuyo. Hay gente que lo hace muy bien. Lo hace lento, primero hueso, lo tiró poquito, redondo, todo. Fundamentalmente son muy chamulleros y eso ayuda mucho. ¿Te gusta el helado? Y prefiero los alfajores. ¿Eso es alfajor helado o no? No, es una boleta, una boleta de bolas. ¿Tienes que los ochenta? Sí, que terminaba pudiendo y se te caía todo, cuantosa. Se te derretía el chico, una cosa cuantosa. Una cosa cuantosa. ¿Una película? Son muy bien. ¿Vos tenés tu serie favorita? Vos. Es una serie favorita. Después Los Sopranos es como... Despelote, Ziggy Thunder, fue otro Despelote. De las últimas que estoy viendo me gusta mucho Ray Donovan. ¿El último regalo que hiciste? ¿Te acordás? Flores. Flores. Fue la semana pasada. Tenía que quedara y mentí hoy, pero quedara de Flores la semana pasada. Oigo, oigo. No me caes nada. Voy bien. ¿Sos el que vio una estrella fugaz o te la perdés? Sí, sí, sí. Lo he visto. Lo he visto. Lo he visto. Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Cuando era niño. ¿A dónde? El villajeso. Mirá que interesante. Sí, sí. Estaba mi viejo. No es que yo solo lo vi. No, no, no. Yo el viejo iba a hablar con... He visto, he visto, sí. Como pasar una flotilla en cinco. Otra flotilla en tres o cuatro. Otra flotilla en cinco. ¿Cómo te pegan los domingos? Tipo a siete de la tarde. Ahora no pegan tan mal. Cuando el laburo salió así. Estaba tan mal. Sí, era el momento del suicidio. Cuando vivía solo era como un momento complicado. Procuraba estar con algún amigo. O el fútbol siempre me salvó mucho en ese momento. Siempre desde la televisación el fútbol ayuda. Y si no, siempre tener como un plan para el domingo. ¿Verdad jugar en el mundo? Dulum. En México. ¿Verdad jugar en casa? Igual. Perfecto. No estoy solo. Ese es el único hermano que tú no estás solo. ¿Un recuerdo de la infancia? Una boleta de aquí. Un postrelo ahí de campito. Un bol mandarín. Un montón. Me crié en un pueblo. No sabía. No sabía. Bueno. Un placer, ¿eh? Acabas quiero. Por favor. Muchas gracias. Cuero. Chao. Cuídense, ¿eh? Nos vemos la próxima.